Hola bebé, solo quiero decirte que eres especial para mi Y nunca te cambiare, y te amo y siempre te amare Esta canción es para ti, y espero que la disfrutes No soy el más romántico, ni guapetón No soy el más apuesto, pero no soy un gruñón No soy Romeo, ni pretendo hacerlo Porque cuando quiero hablarte yo, solo converteme a pendejo Tú sinceramente me traes bien enamorado Tú sinceramente haces que olvide el pasado Tú tienes algo que me encanta Te digo la verdad, así es que mi corazón lata Noche de desvelos, platico contigo Se me sale una sonrisa cuando veo tus inbox Platicamos muchas cosas que me olvidan del estrés No sé cómo la haré, pero conmigo quiero que estés Te gusta el azul y te encantan los pandas A mí me gusta en tu forma en la que me hablas Esta es mi declaración, espero que la escuches Esta es tu canción, espero que la disfrutes Dame una respuesta, por favor Dime si puedo ser el dueño de tu corazón Esta es mi declaración, espero que la escuches Esta es tu canción, espero que la disfrutes Dame una respuesta, por favor Dime si puedo ser el dueño de tu corazón Dime si puedo serlo, me muero por saber Si tengo la oportunidad de estar contigo alguna vez Es tu serie favorita, es violeta Lo siento mucho, pero la mía es Dragon Ball Z No te fijes en mi físico, si es lo que yo me fijo En tus ojos y en tu dulce corazón Podría escribir mil canciones diciendo todo lo que yo siento Pero dicen que las palabras se las lleva el viento Si es así no te lo diré, mejor te lo demostraré Quiero estar contigo, yo prometo ser tan fiel Si es que tú has sufrido, haré que olvides tu pasado Porque en serio yo si muero por estar a tu lado Enamorado, ilusionado, imaginando muchas cosas Pensando, inventando historias tan hermosas Donde veo el mundo solamente pa' nosotros dos Pero pa' que eso pase tú tienes la decisión Esta es mi declaración, espero que la escuches Esta es tu canción, espero que la disfrutes Dame una respuesta, por favor Dime si puedo ser el dueño de tu corazón Esta es mi declaración, espero que la escuches Esta es tu canción, espero que la disfrutes Dame una respuesta, por favor Dime si puedo ser el dueño de tu corazón Especial dedicación para mi niña, Cristel Y mi princesa, Franceli Y si fuertes con Santa Rep Y si fuertes con Santa Rep Y si fuertes con Santa Rep Gracias.